Hola pasitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chicos, Ciclo Y en esta ocasión vamos a estar reaccionando a los dos temas que él ha sacado, porfa No creo en las palabras, pues suelen decir mentiras, si los ojos nunca mienten atentamente mis pupilas Que difícil de pedirse de quien amas, hay cosas más valiosas que el dinero y la fama Vuelvo a recordarte dándole vuelta a la cama y es que la vida es más pobre sin tu noble mirada Solo, acompañado de tanta gente, la ubicación de mi cuerpo no es la misma que la mente Que te fuiste con un triste para siempre, nunca lo creí, pues no sé decir que es la muerte Y aunque te llore en pleno 2022, casi 20 años después de que nos dijeras se dio Uff, wow, tremendo, si bien es para una persona que ya no está más Y duele bastante Querido regresar a la casa donde empezó con la esperanza de encontrarte frente a aquel televisor Y no me escondo del dolor que arrastro en mi vida Hay heridas para siempre en noviembre que no se olviden No creo en las palabras, pues suelen decir mentiras Si los ojos nunca mienten atentamente mis pupilas Loco, si por amor nos matamos Todo lo que hago, lo hago por ti Todo lo bonito que pasamos Porfa, no dejes que se aleje de mí Y ahora sin ti Calmo mi dolor como vieja, please De los dos mil Viviendo en el pasado, lejos de aquí Porfa No llores cuando todo se acabe Cuando el cielo caiga sobre los mares Cuando todo sea un sueño y despiertes No me sueltes No me sueltes No me sueltes La familia bien, aunque algo distanciada como quien diría Ya no llega olor a pan de la panadería La voz se fue, sé que te hace compañía Siento que no le dije te quiero todo lo que debía Y aún así, ella me quería sin ser de su sangre Siempre seré su pequeño aunque me haga viejo y grande Y esta melodía pa' ti pa' que te acompañe Por si allí donde tú estás sigue llegando al mal del hombre La calle mercado, la número 12 Me recuerda que antes de ciclo siempre estuvo José Lejos de las poses, de los focos, de los fans En aquel barrio pesquero llamado El Alquián Donde aprendí que hay mucho malo, pero lo bueno Pensa más, así que si vivo con miedo a morir La vida se me va Guardo en mí ese niño que nunca dejo de soñar Y si me apagas la música, este ya no es mi lugar Tu hijo trabajando con la espalda rota Andrea estudiando y sacando muy buenas notas Yo rapeando pero con la voz más rota Loca vida, como el tiempo vuela Aunque no quiera me hago viejo y nota Como la vida sopla en dirección contraria Y las cosas que ya no están son las más necesarias La música pa' mí es como una fuerza involuntaria Que hace que levante más fuerte cuando me caiga Ahora que las palabras salen de mi boca Pido perdón por si un día se equivoca Que no quiero arreglarte la vida Si mi vida siempre estuvo rota Por favor No llores cuando todo se acabe Cuando el cielo caiga sobre los mares Cuando todo sea un sueño y despiertes No me sueltes ¡Wow! ¡Qué hora de arte! Hay cosas mucho más valiosas Que el dinero, que la fama Realmente me ha encantado Es que transmite unos sentimientos tan increíbles Flor de piel Tengo nada que decir Creo que Ciclo lo ha dicho todo Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo video Ahora, de Ciclo No dejes de sonreír y disfruta el video Bye